¡Suscríbete al canal! Justamente, que no hay que ahí dice, espolvorese alrededor de la cueva. ¡Chicho! Amigo mío, ¿por qué estás llorando, hombre? Es que me quedé apretado el abrigo. Oye, no, no, déjate de aconsejar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a contar. Resulta que compré un entero de la lotería. ¿Un entero? ¿Y salió premiado con los 200 millones de pesos? ¿200 millones de pesos? Pero, Chicho, amigo mío, yo que tú, en vez de estar llorando, estaría saltando la alegría. Es que se me perdió. No, se te perdió el número. Yo que tú, con esa suerte, me corto un coco. ¿Y qué crees que no está llorando aquí? Doctor, vengo a verlo porque sé que usted es iriólogo. Iriólogo. Y quiero saber qué es lo que es ser iriólogo. Es que nosotros, como iriólogo, detectamos cualquier enfermedad, nada más que observando la vista. O sea, por el ojo. Ajá. ¿Y podría verme qué enfermedad puedo tener yo? Pero, ¿cómo no? Permítame, señor. Ajá. Ajá. Amigo mío, usted tiene almorranas. ¿Y todo por mirarme por el ojo? Nada más que por eso. Perdón, ¿qué está haciendo, señor? Quiero que me mire por atrás a ver si tengo catarata en el ojo. ¿Qué pasa el siguiente? Buenas tardes, señora. Mire, estoy tan desesperado, doctor, porque hace una semana... Sí, una semana, ¿qué? Que a mi niñita le están picando tanto las naranjitas. ¡No! ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí. Ahí, las naranjitas. A mi otra, a mi otra niñita más chica. Sí, no me digas. Mire, le pican tanto los limoncitos. Los limoncitos. Ay, doctor, ¿y sabe qué? A mí. Sí. No, 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 no es necesario, no es necesario. Dígame la más. Es que hace como dos semanas que me pican los melones, por favor. Ay, mire, parece que anda un vino en las frutas, señora, porque a mí me dice que me echaron a ustedes que me está picando el platanito. ¡Eva! Estoy feliz de estar entre vosotros y deciros que os quiero, sabroso, adoro. Cantaré mis mejores canciones hoy. ¿Qué quieren que les cante? Oye, oye, ¿por qué no se canta la del hueón? ¿Y cuál es la del huevón? Esa que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¡Hostia! Oye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado. Cuidado. Mejor que no, porque voy a estar embarazado al árbol. ¿Qué estáis haciendo aquí? Este, iba a hacerme necesidades. ¿Tus necesidades? ¡Y a esa mujer! Puta, si no me la ves a la cava. Pero mi hijita, ¿cómo se le ocurre haber venido a un restaurante? Yo iba a ir inmediatamente al acto. ¿Pero cómo se le ocurre? ¡Oh, puta, esta corta! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay! Teníamos quedarnos oídos, mi amor. ¿Sabe qué? Pidamos un vaso de agua y un sándwich y nos amamos inmediatamente. ¡Ay, qué pasa! Es que ya no receto más. ¡Ay! ¿Ustedes de paine? ¿Sabe qué? Le voy a regalar una blusa con su nombre aquí. No, 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 no. ¿No le gusta? Lo borro entonces. ¡Ay, esto me siento, mi amor! ¡Tú me siento! ¡Mire! ¡Pero mire, mire cómo estoy! ¡Ay, se me jodió! ¡Y lo rompo todo! ¡Ay, un vaso de agua y un sándwich! Buena, buena, buen hombre. ¿Por qué dice buenas, buenas? Pues no sé si decirle si buenos días o buenas noches porque no sé si... a la hora que están viendo el video. ¡Ah, bueno! Tiene razón. ¿Le podría dar un peca suetito, por favor? No, no te voy a servir nada porque estás mal. ¡Fuera! ¡Borracho! ¡Fuera! Un momentito, un momentito. ¿Cómo que borracho? ¡Borracho! ¡Córrete, córrete, córrete! Para que sepas, no estoy borracho ni bebido. ¡Ah, no! ¡No! Estás borracho. Y te lo puedo demostrar que no estoy borracho. ¿Ves el perro que viene entrando? Le veo dos ojos. Y si estuviera borracho, le vería cuatro ojos. ¿Viste? ¿Viste que estáis mal? ¡Estáis borracho, weón! ¡El perro no viene entrando! ¡El perro va saliendo! ¡Oh! ¡Mi mujer! Entró a este hotel con otro tipo. ¡Yo la mato! ¡La mato! ¡Le pego los cinco tiros en el mismo hoyo! ¡La mato! ¡Para, para, Raúl! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo, loco? ¡Mi mujer entró con otro tipo! ¡Yo la vi! ¡Pero cálmate, cálmate! ¡A lo mejor quiere ver cómo es el modelo de las cortinas! ¿Cómo se te ocurre ser tan inocente pensar eso? Que mi mujer va a entrar con otro tipo a ver las cortinas. ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate, Raúl! ¡Cálmate, cálmate! ¡No me peguís más ahí, po, weón! ¡No! ¡No sabía que te habías casado! ¿Pero sabés qué? ¡Yo voy a entrar a hablar con tu mujer! ¿Qué vas a decir? ¡De seguro que ella de rodillas va a entrar a pedirte perdón! ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Mira cómo estoy yo de calmao! ¡Mira yo cómo estoy! Parecí carasto con guatitas. ¡Espérate en vos! ¡Yo me espero! ¡Que ibas a ver a un amigo en acción! ¡Gracias, amigo mío! ¡Déjame a mí! ¡Gracias! ¡Cálmate, Raúl! ¡Cálmate, cálmate! ¡Yo me calmo! ¡Me calmo te espero, amigo mío! ¡En estos momentos difíciles! ¡Qué bueno es tener un amigo! ¡Gracias, amigo mío! ¡Qué felicidad! ¡Tener un amigo! ¡Para, para, para, desgraciado! ¡Para, para, para! ¡Oye, para! ¡Para tú! ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡La mato, la mato! ¡Esa no es mi mujer! ¡No será la tuya, pero es la mía, buhueono! ¡Déjame suelta! ¡No, mamá! ¡Yo quiero criarme! ¡Yo quiero criarme, mamá! ¡Yo quiero criarme, mamá! ¡No, venido! ¡Salga a jugar para allá! ¡Yo quiero irme a jugar con el tío ese! ¡No! ¡Con ese tío voy a conversar yo y a calzón quitado para que sepa! ¡Así que váyase a jugar! ¡Mamá! 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 ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Todos están jugando! ¡Y nadie quiere jugar conmigo! ¡Este caballero está jugando a los caballitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, el caballero raro! ¡Está subido arriba unas cosas y hace así! ¡Parece que va a volar! ¡Nadie quiere jugar conmigo! ¡Amá! 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 ¡Uy, qué injusta mi amá! ¡Y a mí me reta porque me chupo el dedo! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Voy para allá volando! ¡Yo también ya no aguanto más, mi hijita! ¡Voy al tiro! ¡Venme al tiro! ¡Signorita Sandra! ¡Signorita Sandra! ¡Venme-Venme al tiro! Miren, 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 usted se va a quedar encargada del hotel porque lo que es yo voy a ir a hacer una devisión en cuáles. ¡Venme, por favor! ¡Venme! 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 ¡Venme a ver cuántos pasajeros hay... Uno, dos, tres... ¡Cuatro! ¡Ay, yo! Buenas noches Buenas noches, señor Una habitación, por favor ¿Cómo no? ¿Cuánto vale la habitación? 3.200, señor 3.200 Oiga, un momentito Dígame ¿Usted paga por el chico? ¡Hueona intrusa! Yo pago como puedo, mujer Acá teníais que ser Lagarto, lagarto, lagarto Choro, matillerizo Marica va al paraíso Eo, eo, eo Es lo que ven video Se anima y me va No, 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 no Aquí va ¿Cómo? incentivo votación ene Y captivo Es un momento aso No, 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 no Cloud Alceptivo C бли Por favor, silencio. Nuestro grill internacional de este hotel, El Penetrador, se complace en presentar aquí, donde te diviertes tú, en El Penetrador. ¡Buenos! Salma, silencio. Damas y caballeros, en nuestro show internacional vamos a presentar a una gran cantante. Ella ha obtenido muchos premios internacionales, pero nunca ha ganado un disco de oro. En aquella época no había oro, no había disco, solamente le regalaron un papiro. ¡Fuera! ¡Sobre te diviertes tú, a ti! Su nombre, su nombre. Ella ha sido la intérprete y famosa cantante de ese tema, canilla, perdón, canollo, ah, canalla, esa es la weá, con perdón de las damas. Ella es Conchita, Conche Sunatre. Gracias, muchas gracias, mis queridos amigos. Para mí es muy grato encontrarme nuevamente frente a ustedes, a mi público que tanto me ha querido, después de tantos años, para traerle esos éxitos que a ustedes le juntaron tanto, como besos frucos, a Rabalera, que me coltine. Entran bien, porque él se le pone ahí en mi micro. ¡Bravo! ¡Oye, está bueno, está bien! ¡Sí, me va a dar punto ahí! Ahora, mis queridos amigos, pidan a ustedes el repertorio que ustedes quieran, lo que quieran que les dan. ¡Mala mujer! ¡La perdida! ¡Mala mujer! ¡Pecadora! ¡Pecadora! ¡Canalla! ¡Maraca! ¡Maraca, maraca! ¡Borracho! ¡Insolente! ¡Grosero! ¡Chucha la hueona, parrota! ¡No! Garzón, Garzón, inmediatamente, señor, lo atiendo. ¡Cómo no! Bienvenido a este restaurante. Espero que la atención sea de vuestro agrado. Gracias, Garzón. ¿Qué se va a servir el señor? No, no, no hace falta la carta, Garzón. No hace falta. Vamos a ver qué es lo que hay de comer. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, ostras! ¡Uy, qué rico! ¡Táigame ostras! ¿Y cómo lo supo, señor? ¡Ah, por el olor! Yo todo lo adivino por el olor. Simplemente por... ¡El olor! ¡Ah, qué rico! ¡Puta el hueón, parrano! ¡Garzón! ¡Garzón! Y llamaba, señor, con su permiso. Gracias. ¿Alguna otra cosita más? No, no, no hace falta la carta, Garzón. Ya le dije, no quiero carta. Vamos a ver qué otra cosa se puede comer. ¡Ah, langosta! ¡Qué rico! Eso, ¡táigame langosta! Ah, ¿y cómo lo supo, señor? Por el olor. Yo todo lo adivino simplemente por el olor. ¡Puta el hueón, parrano! Me tiene picado este gallo con que todo lo adivina con el olor. ¡Ah! Pero lo voy a cagar. Eso. ¡María! ¡María! ¡Ven! ¡Dígame, chichito! Toma. Pásate el servicio por todas partes. Eso. Por aquí, por acá. Eso. Por todo lado. Por ahí también. No, no, no tanto. Mira que tengo que devolver el servicio que lo tengo a cargo. Gracias. Muchas gracias, María. ¡Uf! Con permiso, señor. ¿Cómo no? ¿Se va a servir algo más el señor? Vamos a ver qué otra cosita hay para comer, ¿eh? ¡Uf! ¿Garzo? ¿Sí? ¿Y desde cuándo que está trabajando la María acá? Mi amor, estoy de turno. Para terminar el turno a querer hacerla, voy a ver y salimos a pasear. Eh, good morning, chichito. Un momentito, por favor. Y usted sabe que yo la quiero mucho. Besito. Ya, besito. Chao. Dígame, señor. Eh, good morning. Good. ¿Quién me está diciendo? Good. Buenos. Buenos días. Buenos días. Ah, buenos días, buenos días. Eh, bienvenido. Have your own. No le entiendo. ¿Cómo ha, 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 ha? ¿Eh? ¿Tiene hotel una pieza? Ah, por supuesto. Hay pieza este. Es un hotel, pues, señor. Eh, how much room? Ahí no le entendí. ¿A quién me quiere decir? ¿Quién me está preguntando? Tome su tiempo. Uh, qué diccionario no más. How much money? Want to buy a pieza? Ah, el money, money. Yes, yes, how much? One dollar. Yes, yes. Mire, acá las habitaciones valen por noche 30.000 pesos. How much? 30 mocas. 30, de los 10, esos de, esos nuevos que salieron ahora. 20,000, 30,000 pesos. 30,000 pesos. Tome su tiempo, busquen más. Oh, here. ¡Huevón, ladrón, taparón, hijoputa! Ahí lo va. Vamos a... Hola, jefe. Buena. ¿Estará el dueño? ¿Para qué sería, señor? ¿Sabe qué? Ando ofreciendo mi servicio de guardaespaldas. Sí, pero este es un negocio muy grande. Pero, pero, momento, señor, momento. Yo seguí un curso de karate. Ah, ¿usted conoce a Chuck Narry? Por supuesto, el de las películas de karate. Claro. El de judo, ¿ves todo eso? Claro, pero... Eba a cagar al lado de ese gato. Así que, ¿sabe qué? Llámeme al dueño para guardaespaldas negocio, vos. Mire, ya le digo, jefe. Este es un negocio muy tranquilo, aquí nunca pasa nada. No vamos a necesitar guardaespaldas. No vamos a necesitar guardaespaldas. Siempre hay un tipo que molesta, un borrachito. Mire, me da la acción al tío, vos. Oiga. Espérase. Oiga, oiga, pero, ¿qué va a hacer, vos? ¡Ah! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Venme acá! ¿Te lo oligo? ¿Te lo oligo? Esa es. ¡Adi, güey! ¡Ah! 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 Ya, ya va a darle la cueva. Le gustó. Y es de que estaba sencillito. Y ahora, llámeme al dueño. No se va a poder, señor. ¿Por qué, güey? Porque el dueño lo acaba de ir a sacar. ¡Ah! Vamos a fumar unos cigarritos. Señor, no sé. Necesito una habitación. Señor, pero hábleme. Es más fuerte que no la escucho. ¡No puedo, señor! ¡Se me sale el toni y se me cae la cerrita en las patas! ¡Ah! Por favor, una habitación, señor. ¡Rápido! Veo. Yo no aguanto más. Veo que vienen muy excitados. ¿Ustedes son? ¿Cómo no, señor? Lo único que quiero es una habitación amplia, alta, porque quiero hacer el vuelo del cóndor. Hice un curso para hacer el vuelo del cóndor. ¡Ah! Es el cóndor. ¡Tenga cuidado! No se lo vaya a comer el puma. No se preocupe. Mire, señor. Le voy a dar, por favor, la habitación número 41. Gracias. Además, un preservativo por cuenta de la casa, señor, probado y revisado. Tenga la habilidad. Gracias, señor. Mire que voy a hacer un vuelo a la santa. Ya me imagino ya. Por favor, síganme. Sí, sí, señor. Púntalo. Síganme. No, síganme. Síganme para acá, señor. Gracias. Pásole aquí. ¡Vuelo al cóndor! ¡Uuuuuh! Muy bien, señores. Esta es la habitación que tenemos. Como usted puede ver, a muflea el paseo para que tranquilamente pueda realizar el vuelo del cóndor. Yo me... ¡Ahora sí! ¡Ahora preparad el vuelo del cóndor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ay, esto es rápido! ¡Es rápido! ¡Ahí, mira! ¡A ver! ¡El vuelo del cóndor! ¡A volar, pajarito! ¡A volar, pajarito! ¡Uh! ¡Qué es el pecho de cóndor! ¡Apúrdame a volar, pajarito! ¡A volar, pajarito! ¡Le, jalón, le, jalón! ¡Ya, mi amor, ya voy a estar listo! ¡A volar, pajarito! ¡Ahora sí! ¡Ya va a volver al cóndor! ¡Ahora sí! ¡A la una! ¡A la una, da, dos! ¡Ya va! ¡imerkدة muy bajo! ¡Ya cállate! ¡Mm! ¡A la una, la roja! ¡No está muy bajo todavía! ¡Ya cállate de mí! ¡Oh! ¡A la una, a la dos! ¡No! ¡Aquí que bajo! ¡Sí, bajo! ¡Más alto! ¡Aquí que se cuida altura! ¡Permiso, señorita! ¡Aquí que se cuida altura! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Aquí va más altito y no esperado! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡El vuelo del cóndor! ¡Lograron sueño por fin! ¡Ya, mi amor! ¡Estoy listo! ¡Ya, mi amor! ¡Yo también estoy lista! ¡Ya tírese, mi amor! ¡Mi amor! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡El vuelo del cóndor! ¡Vaya voy! ¡Qué chucha! ¡Pasa! ¿Qué pasa? ¡Sí, auxilio, señor! ¡A mi novio le hacen el vuelo del cóndor! ¡Al cóndor se le guiará al pico! ¡Uy! ¡Qué desgracia más grande, señorita! ¡Vamos a llamar a la ambulancia inmediatamente! ¡Inmediatamente le llamo a la ambulancia, ¿no? ¡Apúrese! ¡Sí, se la llamo inmediatamente! ¡Aló! ¡No, eh! ¡Anda es el presidente de los Estados Unidos! ¡Chucha! ¡Me pasé! ¡Fíjese! ¡Rápido, señor! ¡Llame a la ambulancia! ¡Apúrese! ¡Sí, señorita! ¡Calmitiza! ¡Inmediatamente se lo llamo, señorita! ¡No se preocupe! ¡Inmediatamente! ¡Me la apúrese! ¡Es las cosas con calma! ¡Ah! ¡Aló! ¿Quién llama está ahora, señores? ¡Que estoy tan preocupado para resultar una elección, señores! ¡Casi la cago! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡No se lo llamo! ¡No se lo llamo! ¡No se preocupen! ¡Aló! ¡Apúrese! ¡Servicio de urgencia! ¡Apúrese! ¡Miren! ¡De acá del hotel El Penetrador! ¡Apúrese! ¡Una tremenda desgracia! ¡Necesitamos urgente una ambulancia! ¡Vengan inmediatamente! ¡Apúrese! ¡Perdón! ¿Cómo dice? ¡Apúrese! ¡No le entiendo! ¿Qué me dice? ¡Que ya vamos para allá! ¡Hue uno! ¡Ja, ja! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡No se preocupe, calmadita! ¡Me lo pide! ¡Gracias más grandes! ¡Ya habrá ocurrido! ¡No se el zorro, gryn! ¡No se el zorro! ¡Puta, se pasaron pa' rápido! ¡Estaremos en Chile! ¡Por un xlubro! Pero qué barbaridad las cosas que pasan en este hotel. Señorita, por favor, cálmese. Ya pasó todo, linda, ya pasó todo. Mire, ya se llevaron al herido. ¿Ve usted? ¿No está al herido? Después la ambulancia. Ay, entonces yo me llevo la billetera. Me parece muy bien. Entonces yo me llevo toda la ropa y la cartera. Me la llevo, me la llevo. Y el que reparte, reparte, se deja la mejor parte. Una pincel para la 18. Una pincel con limón. Hasta luego. Señor, buenas noches. Buenas noches. Una habitación para mí, por favor. No nos queda la habitación, lamentablemente. Está el hotel completo. No queda ninguna habitación. Mire, hay otros hoteles también están de la misma forma. Parece que hay una convención, algo así. Seguramente, Líguez. Pero mire, cualquier lugar, un sillón, un rinconcito, es para pasar la noche nada más. Es que ya le digo, no hay habitación. Pero ahora que me acuerdo... Mire, que hay una habitación, pero está en reparaciones, no le va a servir. No me interesan esos detalles. Solamente quiero descansar, pasar la noche. Bueno, pero es que hay otro problema. ¿Otro más? En la habitación del lado está por llegar una pareja de recién casados. Vienen a pasar su luna de miel. Y las murallas son muy delgaditas, así que usted, mi amigo, va a escuchar todo. Y es una pareja joven. Imagínense, el luna de miel, la juventud, el ímpetu del inmeneo. Usted alguna vez también habrá estado de luna de miel por mi amigo, ¿no? Sí, pero mire, estoy tan cansado que el que pasara un tanque por arriba no sentiría nada. Bueno, con mostrársela nada perdemos, mi distinguido amigo. Muchas gracias. Por favor, tenga la amabilidad, sígame por acá. Muy amable, señor. Venga por acá, mi distinguido amigo. Esta es la única habitación que nos va quedando disponible, ¿ah? Va a disculpar. ¿Te gusta? Sí, sí, está bien, está bien, me gusta. Bueno, pero va a disculpar que esté un poquito ajado, ¿no? Mire el papel de comural. Es que yo no sé, acá las parejas vienen a hacer el amor o a hacer protesta. Uno nunca sabe. Qué gracioso, gracias. Que duerme bien. Ah, pero un detalle, por favor, no me tabuya. Acuérdese, mire, que acá en la habitación del lado está por llegar una pareja de recién casados. Viene en luna de miel. Ah. Viene en la tenque, perenque, tenque. No se preocupe por mi... Y si usted mete bulla lo va a desconcentrar. De ninguna manera. Porque estas paredes son muy delgadas, ¿ah? Se escucha todo, así que usted calladito. Muy bien. Que duerma bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable por su gentileza. Gracias. Y en total, lo único que se necesita para dormir es tener sueño. Ha sido una jornada bastante dura. Y a dormir. A dormir. Ya me cansé. Y estoy. La pareja recién casada al lado. 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 Ni siquiera sentí la pareja recién casada a la pieza al lado. La pareja recién casada. ¿Cuál pareja recién casada si no llegaron? No. La habitación se la tuve que dar a una vieja asmática. Mire, ahí viene, ¿no ve? Esta señora. Ahí viene la habitación. Ahora queja, ¿no ve? Ahora queja, te deje mierda. ¡No! 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 Este hotel es donde me engaña mi marido. ¡Desgraciado! ¡Sinvergüenza! ¿Dónde estáos? ¡Te voy a matar! ¡Qué puta que está enojada! ¡Me picharon! ¡Me picharon! ¡Me picharon! ¡Me picharon! ¡Me picharon! ¡Me picharon! Y bueno, ha llegado el momento de despedir este video. Queremos agradecer la atención que han tenido para él. Esperamos que se hayan divertido, que era nuestra misión. Y ahora voy a presentar a ustedes, a los artistas que hicieron posible estar juntos a ustedes. Nicol Estras, Sandra Rey, Eliana del Valle, Abraham Lillo, Jesús Chucho Monsalve, Pamela Olivares y quien les habla, Chicho Azúa. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. También queremos agradecer al equipo de producción, a la dirección, técnicos, maquilladores, que hicieron posible que todo saliera perfecto. Pero, como en las grandes obras también hay errores, aquí hubo un error. La persona encargada de diseñar la carátula del video se equivocó. Y en vez de poner la palabra perno, puso la palabra porno. Por lo tanto, señora, señor, si usted compró o arrendó este video por la palabra porno... ¡Cagado por caliente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!